Hola a todos, para todas aquellas personas interesadas en generar ingresos por internet, es indispensable tener creado una cuenta en este exchange de Binance. En Binance básicamente podemos hacer trading de criptomonedas, podemos comprar, vender y almacenar estas criptomonedas, debido a que bastantes páginas están pagando en la actualidad, por ejemplo en Bitcoin, en Ethereum, también están pagando en USDT. Se vuelve indispensable utilizar esta plataforma y vamos a comenzar por lo más básico que es registrarnos. Les dejaré el link de registro en los comentarios y también en la cajita de información para que puedan registrarse. Te saldrá directamente esta pantalla donde podrás registrarte y en caso de que no te saliera esto, puedes ver aquí que aparece registrarse y esta sería la opción que tendrías que utilizar. Aprietas este botón amarillo o directamente comienzas el registro. Podemos utilizar PC o también utilizar un teléfono celular. Podemos descargar la aplicación de Binance. Aquí nos indica que podemos realizar nuestro registro con teléfono o con correo electrónico. Les sugiero que de preferencia utilicemos un correo electrónico. Aquí están las dos opciones, correo electrónico y número de teléfono. Aquí colocan un correo electrónico, una contraseña. Si se registran con mi enlace les aparecerá un ID de referido con el cual estarán recibiendo un retorno del 10% sobre todo en comisiones por utilizar Binance. Este es un beneficio que pueden obtener para no pagar tantas comisiones. Aceptan términos y condiciones y crear una cuenta. Y una vez que nos hayamos quedado en una cuenta seguramente nos pedirá verificar nuestro correo electrónico. Así que verificamos nuestro correo electrónico e iniciamos sesión en nuestra cuenta de Binance. Y desde un inicio les recomiendo que den clic aquí en esta persona, en este ícono para que vayan a su panel de usuario. Lo primero que tenemos que hacer son configuraciones básicas, sobre todo de seguridad. Es importante que activemos el código de doble factor de Google. Si es posible activar el código de dos factores. También linkear un número de teléfono para que sea una verificación. Y también la verificación del correo electrónico. Así tendríamos tres filtros de seguridad. Y otra cosa bastante importante es evitar algunos bloqueos en la cuenta. Esto lo lograremos en esta pestaña de identificación. Vamos aquí y hacemos una verificación personal. En un inicio podemos simplemente hacer una verificación sencilla. Si nos envían un código a nuestro correo electrónico. Con ello simplemente podríamos empezar a trabajar en Binance. Pero les recomiendo que para ampliar los beneficios de Binance sean un miembro verificado. Tendrían que enviar información personal, su documento ID emitido por el gobierno. Y hacer una prueba de reconocimiento facial. Con ello aumentarían los límites de depósitos y retiros. Está esta verificación normal y también ya una plus. Pero con esta verificación ya podríamos utilizar Binance sin ningún problema, sin ninguna restricción. Esta verificación se puede realizar en el mismo día. O podría tardar máximo tres días en ser verificada. Pero es realmente bastante sencilla, bastante fácil. Hay algunos exchange que piden mucho más cosas para verificar. Pero es muy sencilla la verificación de Binance. Podrían utilizar el exchange sin tener esta cuenta verificada. Pero les recomiendo que para que eviten algún problema mayor. Que después se queden bloqueados sus fondos o alguna cosa pase. Desde un inicio inicien su verificación. Y así nos ahorramos dolores de cabeza posteriores. Y ahora sí, para poder utilizar Binance es importante que tengamos algunos fondos almacenados. Que compremos alguna criptomoneda. O que enviemos alguna criptomoneda a Binance para que podamos hacer trading. O para que podamos utilizar la plataforma. Y la forma de comprar criptos aquí en Binance. Tiene varias formas de comprar. Podemos hacer un depósito bancario en dólares o en la moneda de nuestro país. También podemos comprar a través de tarjeta de crédito. En mi caso yo quise utilizar tarjeta para poder hacer una compra de criptomonedas en Binance. Desafortunadamente en el caso de México de donde yo soy. Me rechazó esta transacción. Entonces para evitar que se bloquee mi tarjeta. Lo que hice mejor fue ya no utilizar esta opción. Pero como vemos en otras opciones. Como pago a través de terceros. Y también tiene el comercio P2P o Peer to Peer. Aquí nos indica transferencia bancaria y más de 100 opciones. Pero en este mercado básicamente es un intercambio de fondos entre algunas personas. Algunas personas nos depositan la cantidad que nosotros queremos en alguna criptomoneda. Y nosotros pagamos de alguna forma por ejemplo con Paypal. O con alguna opción. Aquí nos indica cómo comprar criptomonedas o cómo venderlas. Está este tutorial. Aquí nos da bastantes opciones de cómo comprar. Pero les comento que este mercado se hace entre personas en común. No es directamente que Binance nos deposite o comprarla a Binance. Sino tenemos que comprarle a personas comunes como nosotros. Que quieran hacer algún intercambio. En mi caso sinceramente esta opción no me gusta. No me gusta hacer intercambio entre personas. No utilizo ninguna de estas opciones. En mi caso yo lo que hago es comprar criptomonedas en Bitso. Aquí en Bitso sí deposito por medio de transferencia electrónica. O también por medio de tarjeta utilizo Bitso. Compro. Agrego fondos en pesos. Y posteriormente compro alguna criptomoneda. Y la criptomoneda que se me hace más fácil utilizar es XRP. XRP sus comisiones son bastante bajas. Entonces básicamente compro XRP con pesos. Aquí en Bitso. Y posteriormente me hago el envío al exchange de Binance. Así ya tengo fondos en Binance. Y puedo hacer el intercambio y utilizar los mercados. El trading. Pero yo fondeo en Binance a través de XRP. Utilizando Bitso. Para mí es la opción que se me hace más fácil para fondear. Pero cada uno de nosotros tenemos que buscar la forma que más nos acomode para agregar fondos en Binance. Y una vez realizadas nuestras configuraciones básicas. Y también comprando algunas criptomonedas o haciendo algún depósito. Lo más importante que tenemos que conocer es cómo depositar y cómo retirar en Binance. Y para que accedan aquí a visión general a su cuenta de spot. Dan clic nuevamente aquí en este usuario. Y se desplegará este menú. Aquí está el panel de usuario. Y van aquí a billetera. Aquí en billetera está visión general. Y también billetera spot. Damos clic en billetera spot. Y nos enviará a esta pestaña que es Fiat y Spot. Aquí nos aparecen las dos opciones de depositar y retirar. Obviamente depositar es para recibir fondos aquí en Binance. Para poder enviar de otros exchange criptomonedas a Binance. Y retirar es enviar fondos de Binance hacia otro exchange. Y si nosotros queremos enviar fondos de algún exchange a Binance. Tendremos que utilizar la opción de depositar. Por ejemplo si queremos depositar Bitcoin. Damos clic aquí en depositar para que nos aparezca nuestra dirección de depósito. Es importante tener alguna dirección. Damos clic en depositar. Y seleccionamos la moneda de nuestra elección. Por ejemplo aquí Bitcoin. Aquí seleccionamos la red por la cual queremos depositar. En este caso si queremos depositar Bitcoin es Bitcoin. Y aquí nos aparecerá nuestra dirección. Para que podamos enviarnos fondos. Copiamos aquí esta dirección. Y esta es la dirección que por ejemplo nosotros utilizaríamos. O colocaríamos en alguna página para poder cobrar en Bitcoin. Siempre hay que leer lo que estamos haciendo. Aquí nos dice que envía solo Bitcoin a esta dirección de depósito. Enviar Bitcoin es muy sencillo. Pero otras opciones por ejemplo XRP. Es una de las criptomonedas que pide un memo. Seleccionamos la red que es XRP. Y aquí nos indica que se necesita un memo y una dirección. Aceptamos. Y nos aparecerá nuestra dirección de depósito. Y también nos aparecerá este memo. Y lo mismo solamente podemos enviar XRP. Esta es la opción para depositar. Y si en caso contrario no queremos depositar. Si no queremos retirar. Obviamente ya tenemos que tener fondos aquí en Binance. Damos clic en retirar. Seleccionamos aquí la criptomoneda que queremos retirar. Colocamos la dirección a la cual queremos enviar este Bitcoin. Y también seleccionamos la red de Bitcoin. Hay que tomar en cuenta que cobra algunas comisiones de la red. Y hay que tener en cuenta estas comisiones. Porque a veces son bastante caras. Hay que checarlas antes de enviar. Porque tenemos que tener la cantidad de envío. Más aparte de esta cantidad que nos cobrará de comisión. En el caso de Bitcoin nos cobrará bastante comisión. Por eso les recomiendo que la mayoría de las veces que quieran retirar. Lo hagan por medio de XRP. XRP a mí me parece más manejable. Y más accesible de enviar. Aquí por ejemplo seleccionan XRP. Aquí colocan la dirección y la red. Y la comisión de red es mucho más barata regularmente. Y en el caso en el que ustedes tengan solamente Bitcoin en Binance. Pero que deseen intercambiar ese Bitcoin a XRP o alguna otra criptomoneda. Es importante conocer algunos conceptos más para cómo convertir criptomonedas. Para hacer intercambio o hacer trading tenemos dos opciones. Podemos convertir directamente una criptomoneda a otra. Vamos aquí a trading y aparece Binance Convert. O la opción de convertir. Simplemente aquí seleccionamos alguna criptomoneda. Muchas veces no están todas las opciones para poder convertir. Pero básicamente las opciones más comunes aquí se encuentran. Y algo importante para hacer exchange en Binance. Es que tenemos que tener más de 10 dólares para poder intercambiar una moneda por otra. Si tenemos por ejemplo 3 dólares, 2 dólares de una criptomoneda y la queremos convertir a otra. No nos lo va a permitir. Así que tenemos que tener determinada cantidad en una criptomoneda para poder hacer el intercambio. Pero la opción más sencilla es simplemente aquí Binance Convert. Seleccionamos la moneda donde tengamos fondos. Por ejemplo USDT. Y lo convertimos aquí en otra criptomoneda. Por ejemplo si queremos seleccionar XRP. Aquí previsualizamos la conversión. Aquí nos indica el tipo de cambio y lo que recibiremos en XRP. Dependiendo de la cantidad que nosotros queramos convertir. Esta es la opción más fácil. Simplemente seleccionar los pares aquí para convertirlos. Pero no es la opción más recomendable. Porque regularmente aquí nos va a dar menor valor. Por ello es importante que nosotros conozcamos de trading. Y que utilicemos la opción un poquito más avanzada de Binance. Para poder hacer estos intercambios. En este caso sería spot. Aquí damos clic en spot. Y aquí se nos cargaría esta interfaz. Posiblemente al inicio cuando nosotros veamos tantos números. Nos podamos confundir y nos asustemos. No queramos utilizar estas opciones. Pero es importante que empecemos a utilizar estas opciones desde un inicio. Para perder el miedo a todas estas gráficas. Y aquí nos encontraremos con todos los pares de criptomonedas. Binance maneja muchísimas opciones. Pero siempre nos desplegará como inicio. El par de BTC contra USDT. Que prácticamente es Bitcoin la criptomoneda. Y USDT tiene paridad con el dólar. Y es la opción más recomendable que tenemos que tener. Para poder hacer trading aquí en Binance. Podemos seleccionar cualquiera de las opciones que nosotros queramos. Aquí podremos buscar el par. Por ejemplo, XRP a USDT. Aquí ya hay algunas opciones para que no estemos buscando tanto. Por ejemplo, aquí está XRP. O aquí están los pares de USDT. Y aquí se mostrará la gráfica de XRP contra USDT. Aquí se encuentra el volumen. Y aquí está esta gráfica con la cual nos podemos auxiliar. Podemos utilizar las temporalidades. 15 minutos, una hora, cuatro horas, un día. Estos conceptos de temporalidades son muy importantes. Pero estas opciones ya son para personas ya un poco más profesionales. Que ya saben de trading. Pero como este es un tutorial bastante básico. Lo único que vamos a hacer es cómo intercambiar aquí en Binance alguna criptomoneda. Tiene spot, cruzado, aislado. Pero como les comento, la opción que tenemos que utilizar en un inicio para no meternos en problemas simplemente es spot. Si seleccionamos spot, tiene estas tres opciones que es límite, market y stop limit. Si ustedes no quieren meterse en problemas simplemente dan clic en market. Esta opción de acá es para comprar XRP. Y esta opción es para vender XRP. Aquí seleccionan la cantidad. Pueden colocar los dígitos o pueden seleccionar aquí los porcentajes. Si por ejemplo quieren comprar todo lo que tienen en USDT en XRP, dan toda la opción. Lo recorren al 100%. Y como están en market, simplemente se haría la compra al precio que actualmente se encuentra XRP en el mercado. Y esta transacción se realizaría de forma inmediata. Pero si ustedes quieren utilizar la opción de límite, aquí está límite. Y la opción que más recomiendo utilizar en Binance es límite. Porque así nosotros podemos fijar el precio en el cual queremos comprar XRP. Obviamente las criptomonedas van fluctuando. A veces está a mayor valor, menor valor. Pero simplemente seleccionar un precio. Por ejemplo, podemos seleccionar aquí. Seleccionamos el precio en el cual nosotros queremos comprar XRP. Si no tienes tiempo de esperar, utiliza la opción de market para que se realice la compra al precio del mercado en el que está. Y se procese tu orden en el momento. Pero si tienes tiempo para esperar y seleccionar un mejor precio. O esperar a que baje o suba la criptomoneda y que tengas una mejor opción de compra. Ahora, aconsejo esperar. Por ejemplo, colocamos 34.07 o 34 simplemente. Colocamos el 100% y esperamos a que baje a 34. Colocar esta orden como ejemplo. Y aquí nos dice que esta orden fue creada. Pero no ha sido procesada. Como lo veremos aquí, aparecerá en órdenes abiertas. XRP, USDT, compra a 34. Cuando llegue el precio a esta cantidad, se comprarán 40 XRP que se agregarán a mi balance. Aquí aparecerán las órdenes abiertas, el historial de órdenes, historial de operaciones. Y si ya no queremos procesar esta orden, simplemente la cancelamos. Damos clic aquí en este botecito de basura. Podemos cancelar estas órdenes. Y aquí dice la orden de compra límite fue cancelada. Y se han regresado los fondos a mi cuenta. Aquí ya tengo nuevamente la misma cantidad. Porque se ha cancelado esta orden. Así que les aconsejo utilizar esta opción de spot. La de market para comprar al precio del mercado. Y la delimite si quieren comprar a un precio en específico. Y configurar esta compra. De hecho, Binance tiene muchísimas herramientas para hacer trading. También tiene la opción de derivados. Tiene la opción de futuros. Tiene préstamos. Aquí, por ejemplo, en billetera nos aparece futuros. Nosotros colocamos una orden, por ejemplo, que creemos que va a bajar o que va a subir Bitcoin. Podemos hacer short o long. Hay muchas opciones, pero les recomiendo que a futuros no se metan. Traten de utilizar simplemente la opción de spot. Porque en futuros nos pueden dejar en la calle. Entonces, estas opciones ya son para personas experimentadas. Y para finalizar el video solamente quiero mencionar la opción de staking. Que aquí tiene las opciones de ganar más en Binance. La mayoría de las veces esas criptomonedas no nos están generando intereses. Pero Binance tiene la opción de que nosotros ganemos intereses con nuestras criptomonedas. Por ejemplo, aquí en Binance Air o Binance Ganar. Podemos ganar altos rendimientos, sobre todo haciendo staking o farming. Si nosotros hacemos staking simplemente es dejar bloqueada alguna criptomoneda por algún tiempo. Por ejemplo, aquí se está staking bloqueado. Nos da rendimientos hasta de 120.69%. Si nosotros dejamos almacenado por 90 días AXS o por ejemplo tenemos Biswap, Atom. Dependiendo de la criptomoneda es el porcentaje de rendimientos que nos estarán otorgando. Pero aquí lo importante es dejar bloqueada la criptomoneda y así nos darán mayores rendimientos. Si nosotros no queremos dejar bloqueada nuestras criptomonedas y queremos retirarlas cuando nosotros queramos. Está la opción de ahorros flexibles. La opción de ahorros flexibles es la que más recomiendo. Si no sabes cuándo vas a necesitar la criptomoneda en cuestión. Aquí tengo en ahorros flexibles algunas criptomonedas y también en staking. Pero por ejemplo algunas criptomonedas las tengo en ahorros flexibles. Eso quiere decir que las tengo generando intereses. Pero las puedo retirar en el momento que yo quiera. Si vamos a nuestra cuenta de Spoda aquí se visualizan nuestros saldos o nuestras criptomonedas almacenadas. Nos vamos al lado de la criptomoneda de la cual queremos generar rendimientos o ganancias. Y aquí aparecerá la opción o la pestaña de earn o de ganar. No todas las criptomonedas tienen la opción de earn o de ganar. Así que hay que investigar cuáles son las que tienen estas opciones. Antes solamente teníamos tres opciones pero en la actualidad cada vez agregan nuevas formas de ahorrar. Como les comento yo lo que hago es utilizar ahorros flexibles. Puedo retirar mis criptomonedas cuando yo quiera. Me dan algunos rendimientos. Obviamente son bajos los rendimientos. Algunas veces son de 5% o del 10%. Obviamente si nosotros hacemos un staking bloqueado y almacenamos nuestras criptomonedas por 90 días. Nos darán mayores rendimientos. Pero como yo quiero sacar mis fondos y tenerlos en disposición cuando yo quiera. Simplemente los coloco en ahorros flexibles. Se van a la pestaña de ganar a esta opción de earn. Aquí visualizaré mis fondos. Pero los podré mover a mi cuenta de spot cuando yo quiera. Y retirarlos, moverlos y hacer lo que quiera con ellos. Y si ya no los necesito puedo regresarlos nuevamente a que me generen rendimientos. Como les comentaba es un tutorial lo más básico que pude hacerlo. Pero si quieren conocer algo más sobre Binance. Alguna opción en específico. Como vemos hay muchas opciones. Hay muchas herramientas que podemos utilizar en Binance. Así que no puedo explicar todo en un solo video. A grosso modo les muestro el funcionamiento de este exchange. Pero cualquier duda en específico que tengan. Dejen en los comentarios para realizar un video extra aclarando dudas. A mi me gusta utilizar Binance en este modo blanco. Pero también a algunas personas les gusta en versión de noche. Aquí en esta luna simplemente colocan para que lo vean en negra la interfaz. Pero no cambia nada. Simplemente cambia el color. Así que en general esto es lo que quería explicarles de este exchange. Espero este tutorial les haya sido de utilidad. Y nos vemos en una próxima ocasión.